Yo creo que en este momento todo es muy importante, pero una de las cosas que me lleva a la reflexión es la seriedad que se le ha dado a este premio. Estos últimos años ha tenido como cierto prestigio el hecho de que le han dado a Fanny Alexander el Oscar. Estar en ese lugar es muy importante para nosotros, para los argentinos. Ocupar, estar nominados, ya creo que el premio es estar nominados a ese nivel, ¿no es cierto? Para la industria argentina, para la industria argentina de cine es muy importante. Sin duda es cierto lo que decís, estar allá en los niveles de Gandhi, de carrozas de fuego, de superproducciones. Ya no la cosa frívola, ¿no? Que uno decía el Oscar es un circo, todo aquello. Creo que estos últimos años le han dado, tiene un nivel, un prestigio, ¿no? No cabe duda que es una seriedad que la opinión pública mundial la está respaldando. Y con respecto a vos personalmente, mejor actriz en el Festival Internacional de Carlo Vivari. Sí, ahora esta nominación en Hollywood. Y me hace acordar a lo que decía una gran actriz, Miriam Durkijo. ¿Qué? Que cada vez que la premiaban se quedaba un año o dos sin trabajar. ¿Te está pasando a vos lo mismo? No sé, ojalá que no. Ojalá no me suceda. No, supongo que ha sido un poco la casualidad y las circunstancias de este año. También, un poco culpa mía, yo cuando apareció todo este éxito, este alboroto por el premio y el éxito de Camila, yo me metí un poco para adentro por mis características. Necesité tomarme tiempo, reflexionar, pensar, cuidarme. Fundamentalmente porque esto es muy difícil y estar en la vidriera todo el tiempo es algo que no creo que sea demasiado sano. Entonces, yo me quise cuidar. Me quise cuidar, me metí para adentro, me resguardé un poco en mi familia y esperé que apareciera una posibilidad en la cual yo pudiera volver a creer, como fue, no Camila, por el éxito y por el resultado, sino por el hecho de ser algo serio, realmente con trabajo, en lo cual yo pueda creer. Y no apareció en ningún libro lo suficientemente interesante, por eso no quise trabajar en nada donde lo único que me sostuviera fuera el nombre o lo que me estaba pasando a mí por el momento que estaba pasando. Quería realmente trabajar en algo bueno. Pero para este año hay un montón de propuestas buenas y supongo que va a ser un año de mucho trabajo. No te podemos decir más felicitaciones. Congratulations. Thank you. Es que es verdad eso. Alguno dice lo de los premios.